Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FXMAX, donde estará analizando a Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, si nos queda tiempo, la vamos a ver desde un punto de vista estructural. Hay una dinámica muy sencilla para analizar, que es la tendencia, que ver la parte, digamos, estructural para buscarse unas estratégicas. La parte fundamental, que en este, no vamos a entrar en detalle por la parte fundamental, porque son varias farmacéuticas. Quizás hemos entrado en detalle con Pfizer, con Moderna en algunas ocasiones, pero en este caso solamente la vamos a ver desde un punto de vista estructural. Por la parte fundamental, algunos dirán que los estados de resultado van a servir una chimba por las ventas, porque pues ya tercera dosis de refuerzo, hasta cuarta dosis, quinta dosis, con otras variantes que se vienen quizás. Entonces podría ser interesante para que, y puede que sea un negocio o no, pues eso cada quien tendrá su hipótesis. Puede que sí, puede que no. No va a entrar de pronto en detalles en esa parte. Pero bueno, vamos a comenzar muy rápidamente para que nos quede tiempo a ver si alcanzamos a analizar todas. Vamos a comenzar con Johnson & Johnson. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Vemos la tendencia, vemos la parte estructural, zonas estratégicas, minimizar pérdidas y maximizar ganancias, porque en este, pues, no vamos a ver la parte fundamental. Entonces, vamos a gráficos semanales. En gráficos semanales lo que uno ve en la tendencia claramente desde hace muchos años es una tendencia alcista, que por esa parte, pues, buscaría prácticamente compras. Así de sencillo, buscaría compras por la parte de la tendencia. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar zonas estratégicas que puedan ser interesantes quizás para uno entrarse. Y también, pues, lo que uno ve estructuralmente es que el precio prácticamente lo que ha hecho son máximos decrecientes y mínimos crecientes. Esta bajada se dio fue por el tema del COVID, bajó la bolsa, prácticamente bajó la bolsa. Y aquí subieron tipos de interés con el vacuna, pues, muy interesante para esta acción, que, pues, marcó nuevos máximos este año, aproximadamente en agosto. Y posiblemente hagan nuevos máximos también, ¿no? Entonces, lo que uno va a hacer es quizás buscar esas correcciones y ser aprovechadas para buscar compras. Entonces, algo que me parece interesante viendo como esa estructura es que el precio aquí forma una consolidación, ¿cierto? Una consolidación que a la final se rompe y se va, se va a buscar como ese cuerpo de la consolidación. Y vamos a amplificar esto un poco más. Bueno, aquí no fui tan específico, pero bueno, vamos a ver. No es que todo sea tan perfecto, ¿no? Como el mínimo de acá y este de acá, estos máximos de acá y el cuerpo fue este. Entonces, ¿qué zona me parece a mí estratégica por si llegase a darse un retroceso y posiblemente el precio a veces nos da muchas oportunidades cuando está arriba, ¿no? Si el precio está arriba, a veces como que nos da una oportunidad, dos, hasta tres oportunidades en este caso. Y por el momento, pues, me gustaría buscar ahora zonas estratégicas que para mí sería la zona de los 148.44. Para mí es la zona más conservadora para entrar y también la zona de los 150 y aquí vamos a amplificar esto un poco más. Y la zona de los 152, esa zona, 148.44 a la zona de los 152.29. Esa zona para mí es la estratégica para buscar compras. Lo miraría también por la relación de riesgo-beneficio. Esto hay que verlo por la relación de riesgo-beneficio. Vamos a ver ahorita otra hipótesis un poco más arriesgada que también se podría dar por si de pronto se nos escapa la oportunidad. Vamos a plantear esas dos. La que es más arriesgada y la más conservadora. Esta es la más conservadora, que es la que yo sugiero. El precio pasa algo en la bolsa, cae y después otra vez se recupera. Podría darnos una oportunidad en esta zona. Esa es la zona conservadora, la posición larga. Buscando compras en este rango. Lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. Nos iríamos a buscar prácticamente el máximo que fue en la zona, casi de los 180, 180, 179. Ese sería el target. Con un stop loss por debajo de la zona. Mínimo de 1 a 3. Esta de 3.71 me parece interesante. Me iría a buscar esta relación, casi 1 a 4. Entonces, si llegase a retroceder el precio en esta zona, para mí sería muy estratégico buscar compras. Y prácticamente buscar los máximos. Entonces, esa sería la hipótesis un poco más conservadora. Ahora vamos a hablar, o sea, buscaría compras en el rango entre los 148.44 de la zona de los 152.29. Para buscar la zona de los 180 con un stop loss en la zona de los... Y no pongo los precios porque se me da mucho tiempo. Y pondría un stop loss en la zona de los 142, 143 dólares. Entonces, esta es mi recomendación conservadora. Ahora vamos a ver un poco la que es más arriesgada. Vamos a gráficos de 45 minutos. En gráficos de 45 minutos, lo que uno percibe aquí es que el precio estaba formando como una especie de hombro, cabeza, hombro. Y que a la final se cumple. ¿Cierto? Y se va hacia arriba. Entonces, ¿qué me gustaría? Que el precio cayera otra vez. Tuviera una corrección. Hasta esta zona de acá. Aquí vamos a amplificar esto un poco más. Y me iría a buscar ya los... Algo que pasó, algo muy parecido acá, ¿no? Como con esta zona. Entonces, que aquí también como que formaba un hombro, cabeza, hombro. Y se fue a buscar como el cuerpo de eso. Entonces, me gustaría algo muy parecido. Solamente por la zona, ¿no? Que el precio se va hacia arriba. Después vuelva a retroceder un poco. Y esa es la zona para mí estratégica. Si llegase a darse el caso, ¿no? Entonces, esta zona es como la más estratégica en el escenario. Un poco más arriesgado. Buscaría prácticamente compras en la zona de los 159.72. Y me iría a buscar esta zona de acá. Los máximos, digamos, de noviembre que marcó. Porque los máximos que marcó así históricos fue en agosto. Y también podría ser un take profit interesante. Este podría ser el primer take profit. ¿Cierto? Este podría ser el primer take profit un poco más... En el escenario un poco más intradía, quizás. O es que este de pronto es un poco más a largo plazo. Que el precio retroceda, quizás. Y puede durar un buen tiempo. Un año, dos años. Entonces, para los que son un poco más intradía o swing. Podría ser este largo plazo. Entonces, me iría a buscar prácticamente una buena relación. Para buscar el máximo también. ¿Por qué no? De 1 a 4. Que el stop loss esté por debajo de esta zona. De acá. Entonces, entraría prácticamente en la zona de los 159.72. Pondría un stop loss en la zona de los 154.96. Y me iría a buscar como primer take profit la zona de los 167. Este sería mi primer take profit. Ya después me iría más para arriba. Y nos iríamos a buscar los máximos de los 180. Así de sencillo. Estos son los dos escenarios. Y vamos a pasar muy rápidamente con Moderna. Moderna la hemos analizado varias veces. Le hemos atinado. Hemos estado muy bien con los análisis de Moderna. Lo hemos analizado en varias ocasiones. Entonces, este que se cumplió. Este también. Este que fue pequeño. Y después, pum, se fue para arriba. Por eso digo que hay que irnos con la tendencia. A veces cuando algo sube, pum, se va. Y este sí se nos escapó. Después, replanteamos quizás acá. Que este no se dio tan bien. Porque la idea era buscar acá un poco más arriba. Como la zona de los 494. Y por eso llegó hasta la zona de los 462. De los 462. Se fue dando hasta una relación prácticamente como de 1 a 3. Que también era bueno. Aquí lo que se recomendó era como poner un stop loss por acá. En algunos videos si lo vieron. Entonces, ¿para qué está interesante Moderna? Lo vamos a analizar. Vamos a ver para qué está interesante. Lo que uno ve en el precio. Es que pues está como tratando de respetar esta línea. Lleno de resistencia. Y formando una especie de triángulo. Que para mí es más favorable para la tendencia alcista. Dio un choque fuerte cuando salió la noticia. De la nueva variante. Como que le sirvió. Pero vamos a verlo en gráficos diarios. En gráficos diarios lo que me parece interesante. Es que llegó como. Vamos a amplificarlo aquí un poco más. Llegó como a esta zona de soporte. La respetó muy bien. Entonces, para mí está formando una especie de triángulo. Que favorece para mí prácticamente a buscar compras. Favorece prácticamente a buscar compras. Nos iríamos con la tendencia. Con la parte fundamental. Esto posiblemente esté formando aquí un hombro cabeza a hombro. Y nos vayamos después quizás a buscar los máximos. Entonces, aprovecharía para buscar compras. Está en la zona de los 282. O sea, subió bastante. Está en esta zona de los 372. Entonces, con la noticia después retrocedido. Me gustaría que siguiera retrocediendo un poco más. Entonces, vamos a buscar ya en gráficos más pequeños. Zonas que sean un poco más estratégicas. Que nos vayamos un poco como con esta línea de acá. Entonces, vamos a gráficos de 4 horas. De 45 minutos. Y me gustaría que el precio tuviera una corrección. Y busquemos como estos niveles de acá otra vez. Aproximadamente entre la zona de los 250 dólares. 250 dólares a la zona. De los 256. En ese rango buscaría prácticamente las compras. Lo miraría por la relación de riesgo-beneficio también. Entonces, si el precio llegase a retroceder quizás otra vez a esta zona. Que para mí es interesante para la oferta. ¿Cierto? Aquí puede haber, digamos, gente comprando quizás por la parte estructural. O sale alguna noticia. Todo eso. Entonces, podría ser interesante para buscar compras acá. Lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. Bueno, ya vamos 10 minutos. Vamos aquí a verlo muy rápido. Iría a buscar compras acá. Buscaría prácticamente otra vez esos máximos que marcó. Los máximos de noviembre. Que fue la zona casi de los 374. Lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. Pondría un stop loss. Y esto sí es muy importante. Que pase estos mínimos de acá. Un stop loss por debajo de acá. Ese sería mi primer take profit. Ya después me iría a buscar los máximos que marcó en agosto. Que también marcó los máximos en agosto. La farmacéutica esta de Johnson & Johnson. Entonces, lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. Está formando una especie de triángulo. Aparentemente, cuando se forma esto es para dar impulso. Y podría ser interesante para un impulso en moderna. Para buscar compras, ¿no? Por la relación de riesgo-beneficio nada más. Si esperaría de pronto que hubiera un poco de ruido. Y quizás chocara acá otra vez en esta zona. Y después, si nos fuéramos para arriba. Sería como mi hipótesis con esta farmacéutica. Obviamente, esto no va a ser así tan rápido. Puede que pase un buen tiempo. Entonces, hay que estar pendientes, ¿no? Vamos a mirar Pfizer. Pfizer sí, pues, creo que no hay tanto que ver. Pfizer la habíamos analizado en alguna ocasión. Pfizer está respetando ahorita esta zona de acá. ¿Cierto? Está como respetando esta zona de acá de los 51 dólares aproximadamente. Que fueron los máximos que marcó en agosto también. Y ahora está marcando nuevos máximos a casi los 56 dólares. El objetivo que habíamos planteado quizás en algunos videos fue la zona de los 60 dólares. Entonces, esta zona, pues, la ha estado respetando. Vamos a ver si la respeto. De no ser así, podríamos ver correcciones a estos niveles. De los 47, 46 dólares. Y, pues, los que entraron quizás en compras, pues, o lo que hemos dicho, ¿no? Trata de ir asegurando algo. Tú tomas sus decisiones. En los mercados cualquier cosa puede pasar. Lo que está muy arriba, algunos verán interesantes para vender o quitarán sus posiciones de compra. El precio bajará para buscar después compras en zonas estratégicas. Entonces, es importante eso, ¿no? Como también tener el propio criterio. Un abrazo, éxitos y bendiciones.